Ya, se está grabando en el computador, así que aquellos compañeros que no vinieron ahora van a poder escuchar la clase. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme al tiro. Aprovechemos que eso no podían hacerlo en Zoom. En Zoom nos veía las caras de cuando tenían dudas o no tenían dudas. Acá van a poder preguntar todo. Ahí desde que tuvimos clase, lo que nosotros hicimos fue hacer un pequeño recordatorio de cuáles son los tipos de números. Ustedes quizás no lo conocían con el nombre técnico matemático de los conjuntos numéricos, pero sí sabían de ellos. Teníamos que el primer conjunto de números eran los números naturales. ¿Cuáles eran los números naturales? Eran los números que nacieron por necesidad de saber hacer un conteo de las cosas, que teníamos del 1 hacia el infinito positivo. 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito. Después vimos y comprobé que se llamaba, tenía la duda, sí, se los confirmo, está bien, que son números cardinales, que son los mismos números anteriores, solo que esta vez le agrego el 0. Es decir, que ahora parto desde el 0 hacia el infinito positivo. Y yo les mencionaba de que en la cultura occidental para nosotros la forma que vemos el 0 es nada. Es como por ejemplo que les pregunten cuánta plata ganan ustedes diariamente. Nada, 0. Y les decía que en Oriente el concepto de 0 nació para significar igualdad. Y si se ponen a pensar que es un poco obvio, si tengo una balanza y la balanza no se mueve, significa que no hay nada, 0, equilibrio. Mejor ejemplo de eso en la parte oriental es el símbolo de Jin-Yang, que significa justamente 0, equilibrio. Aún así, había otras culturas que también manejaban el 0, que eran los mayas. Incluso tenían el discípulo ese. Cosa que no lo tenían los romanos, no lo tenían los árabes, pero sí lo tenían los romanos. Quizás sí lo tenían los mayas. Entonces, aún siendo una cultura no descubierta, ellos fueron capaces de tener un concepto que los permitió tomar números más grandes. Por eso los mayas, por ejemplo, manejan conceptos de astronomía con números muy gigantes sin ningún problema. ¿Por qué les digo sin ningún problema? Porque piensen que, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, los números se ocupaban, nosotros ocupamos los números del 0, perdón, con dígitos, del 0 a 9, y ocupamos de 10 en 10, 10, 20, que no. Está el concepto de la docena. Imagínense, o viéndolo ahora, que lo ocupamos de un concepto de 60. Imagínense lo complicado de notar, no sé, 124 en 60. Ustedes mismos cuando ven la película, bueno, cuando yo iba a la cena a ver película, ustedes veían en la cartelera que la película duraba, no sé, 132 minutos. No me puede negar que a más de alguno le cuesta de buena primera, es decir, 132 minutos son, justamente, 2 horas con 12 minutos. Imagínense escribir esa cantidad con la distancia de la tierra o la luna. O lo digo de otra forma, nosotros ocupamos de minutos, segundos, 60 segundos es un minuto, 60 minutos es una hora, 24 horas horas es un día, un día es una semana, 4 semanas es un mes, 12 meses es un año. Y si les pregunto, ¿cuántos días tienen ustedes de bien? Consen, días. Porque más de algunos van a decir, profe, tengo 12, 12 años, ya, ¿y eso cuántos meses significa? Ah, dicen, es fácil, 12 por 12, y sacan la cuenta que son 144, tengo 144 semanas de bien, ya, y eso en días. Cuesta hacer ese cambio, esa vuelta de cambio. No, más, más porque piensa que me acabo de dar cuenta que le decía de esos 144, son 144 meses de bien. Y si tú lo quieres sacar en semanas, un mes tiene aproximadamente 4 semanas, tenés que multiplicarlo por 4 si tienes más o menos las semanas que has tenido de vida. Luego esa semana, tenés que multiplicarlo por 7 para saber cuántos días. Si querés saber cuántas horas, tenés que multiplicarlo por 24 después. Y literalmente se van a la vez. Pero para bienestar de ustedes, si ustedes colocan en Google, pueden saber cuántos días tienen desde cuándo nacieron. No es difícil, les cuesta colocar así, cuántos días son desde, y colocar la fecha de su nacimiento, y les van a decir, tiene, no sé, 1285 días de vida. Claro, Google no solo sirve para buscar cosas en modo incógnito, lo puede dejar ahí nomás, por si acaso. Entonces, habíamos quedado, y le había dicho que no tenés como título, números enteros. Entonces, números enteros, dos puntos, voy a dictar, por si acaso. Es el conjunto, es el conjunto, que incluye los números negativos, es el conjunto, que incluye los números negativos, el cero, y los números positivos. Es el conjunto, que incluye los números negativos, el cero, y los números positivos. punto seguido, se denota como, y ahí colocan una zeta, justamente eso, es una zeta, y tiene ese palito ahí. Solo, solo cultura general. ¿Por qué se llama zeta? Porque eso está en alemán. Si no me equivoco en alemán, es como Zetnitz, algo así. Por eso, los naturales salen normal, porque los naturales, ese conjunto, quien los descubrió, fue un matemático inglés. Entonces, naturales. M. Se denota en inglés ese símbolo. Se denota, claro, y colocar ese símbolo que hay que colocar acá. Que es una zeta, con un segundo palito al lado, como del medio. Esa es la forma, cada vez que ustedes vean este símbolo, entendamos que estamos hablando de quiénes, los negativos, el cero y los positivos. ¿Ya? Ahora bien. Entendamos lo siguiente. Ustedes saben sumar. ¿Cierto? ¿Saben contar, cierto? Ya, entonces no cuenten conmigo, no mentiré. Nosotros lo que hacemos para sumar, es, si tengo una recta numérica, me da un segundito. Tranquilo. Copio, yo les dejo, quitarle la idea y ustedes después copian. Les voy a dar un par de segundos porque puedan hacerlo. Si yo les pido generalmente que ustedes hagan dos, más que es, en la recta numérica, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y así entendieron ustedes cuando estaban en la base. Yo me ubico en el número dos, que es este de acá, que está dos lugares a la derecha del cero. ¿Y qué es lo que hago después? El tres significa que me tengo que mover tres lugares a la derecha, ¿cierto? Uno, dos, tres. Significa que el resultado de dos más tres es segundo. Eso es lo que normalmente hacemos. El problema es, ¿y qué pasa cuando son con negativos? ¿Por qué? Porque vamos, ahora les voy a romper su concepto en la cabeza. Voy a hacer otra cosa. Cinco menos dos. ¿Qué significa eso? Voy a aprovechar la misma recta. Cinco menos dos. Significa que yo moví con el cinco, que sería acá. Y como es negativo, cuando es positivo me muevo a la derecha, cuando es negativo me muevo a la izquierda, justamente, el caso contrario. Significa que me muevo dos. Uno, dos. Y este sería el resultado, ¿cierto? Ya. Acá es donde les voy a, literalmente, romper su cabeza y voy a escuchar el quebración de la ventana, justo con que van a empezar a salir humitos de su cabeza. En realidad, la recta no existe. Es una suma de números negativos. Como les digo, es una suma de números negativos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al sumar, significa que me voy a mover. Bueno, la diferencia es que si ese número es positivo, me muevo a la derecha. Y si ese número es negativo, me muevo a la izquierda. Eso es lo que significa sumar y restar. Entonces, a la larga, acá lo que estoy haciendo es moverme dependiendo de los signos. Ahora, si yo les digo menos tres más dos, sin hacer ningún gráfico, ¿saben cuánto es eso? Menos uno, menos cinco. Ya, ven, ven que empezaron las dudas. ¿Quién dijo menos uno? Está bien. ¿Quién dijo menos cinco? Es, de a poco, ya va a llegar el resultado de buena primera. ¿Por qué me da menos uno? Si me voy nuevamente a la recta... Porque le estaría sumando a los negativos y va a ser un número menos negativo. Entendiendo la idea, ¿sí? Fíjense. Si vosotros lo que le explicaba de moverme, yo lo que hago es lo siguiente. El primero me voy a explicar dónde estoy. En la recta numérica, ¿dónde estoy? En el menos que es. Entonces, como le voy a sumar, es positivo el que viene, significa que me voy a mover a mi izquierda o a la derecha. A la derecha. A la derecha porque, habíamos dicho, suma a la derecha, resta a la izquierda. Si fuera recta, ese sería máximo. Exacto. Significa que me voy a mover dos lugares a la derecha. Uno, dos. ¿Y quién me quedó? Menos uno. Menos uno. Felicidades, acaban de aprender un concepto de séptimo básico. En el segundo día de clase. Ahora, ¿cómo te gusta? Sí, por favor, ahora sí. ¿Cómo lo hacemos con una de las mayores? Ya. Acá les puse cuatro casos que son los que normalmente pueden encontrarse. Que tenemos, dos negativos, dos números negativos. A ver, entendamos que, ¿cómo yo voy a separar un número de otro? Es cuando tiene el signo delante. ¿Qué signo delante tiene? Menos, así que el dos es negativo. ¿Qué signo delante tiene? El menos, así que el tres es negativo. Los dos son negativos. La otra opción es que tenga positivo-negativo, negativo-positivo. Es decir, signos distintos a los números. O también tengo la opción que tenga los dos con signos iguales. En este caso, los dos positivos. ¿Cómo yo resuelvo este ejercicio? Con cuidado con lo que les voy a decir, porque de verdad, esto, con ejercicios de este nivel, los niños de cuarto medio se equivocan. Porque les cuesta esta parte todavía. Así que, si usted no lo entiende ahora, puede confundirse hasta el cuarto medio, que no es lo ideal. ¿El primero? Sí. Tenemos menos dos, menos tres. ¿Qué es lo que yo les sugería para empezar a hacer? Primero, ubico el valor en la recta numérica. El primer valor que aparece, que sería el menos dos. Estoy ahí en el menos dos. Luego, con el segundo valor, yo me voy a mover. El menos tres. Como es negativo, me muevo a la izquierda o a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. ¿Cuántos lugares? ¿Qué lugares? Uno, dos, tres. Por lo tanto, menos dos, menos tres. Es menos cinco. Es menos cinco. Una pregunta. Pregúntale. Estos dos números, ya sé que hay los números como menos, pero si se suman, ¿eso es el resultado? Ya te voy a explicar una regla que te va a ayudar a no necesariamente usar la recta numérica, la forma gráfica, sino que una forma, obviamente, que les va a servir ya haciéndole ya más mental. Pero entendamos que lo estoy haciendo con la gráfica, con la recta numérica, para que primero entiendan el concepto. Ya después lo hacen de forma automática. Y con esa regla que les voy a dictar, que debiésemos alcanzar a terminar antes que termine la clase, va a ser más fácil. Debería ser más fácil. Seamos honestos. Seis menos cuatro. Según lo que le explicaba, primero tengo que ubicarme en el seis. Y como es menos cuatro, me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, cuatro lugares. Uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, el resultado sería dos. Si lo haces de esta forma, tienes que hacer la recta lo suficientemente larga. Exacto. En este caso, yo hice champa, porque yo ya sabía los resultados, por eso hice la regla ajustada para lo que me convenía. Menos tres, más uno. Menos tres, más uno. ¿Qué es lo que hago? Lo ubico en el menos tres. Ahora, uno positivo. Me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha, un solo lugar. Por lo tanto, es cuidado con eso, menos dos. Finalmente, dos más cuatro. Me ubico en el dos y me muevo cuatro lugares a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Y quedó como resultado, seis. Ya, miren. Esto que les voy a explicar se llama generalización. Es decir, vivo los casos, los casos, y ahora se los voy a comentar. Tengo cinco minutos, no sé si alcanzan a listárselo como tal, pero voy a, por lo menos se los quiero explicar. La regla general dice lo siguiente. Si yo estoy sumando o restando dos números, si los números tienen el mismo signo, menos dos menos tres, dos y cuatro, lo que yo voy a hacer es, conservo el signo y los números se suman. Menos dos menos tres, ¿qué signo tienen los dos números? Iguales, que sería signo negativo. ¿Qué es lo que dicen? Conservo el signo negativo. Y los números, conste que estoy quitando el signo en este cosero. Los números, ¿cuáles son? Dos y tres. ¿Qué pasa con los números? Los sumen. Menos dos menos tres. Los dos son negativos. Conservo el signo negativo, los números se suman. Dos más tres, cinco. Entonces queda el menos cinco. Los dos son positivos abajo. Dos más cuatro. ¿Qué signo tiene? Positivo. O sea, no el signo positivo. Dos más cuatro, seis. Entonces me quedo en seis positivos. Quiero más fácil así, ¿cierto? Ahora, ¿dónde se me complica? Es cuando tienen signos distintos. Cuando tienen signos distintos, sí, me alcanzo bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Veo primero, me olvido del signo por un momento. Veo, ¿cuál de los dos números tiene el número más alto? Entre el seis y el cuatro, ¿cuál es el número más alto? Seis. El seis. Una vez que veo cuál es el número más alto, veo, ¿cuál es el signo del número más alto? Menos. ¿Cómo que va a ser menos? ¿Y el seis? ¿No es positivo? Ah, no, si yo no es... Ya, tranquilo, está bien. Veo cuál es el signo del número más alto. En este caso, el número más alto es seis. El signo es positivo. ¿Qué es lo que hago? Consejo ese signo. Y como los números son distintos, los números voy a restar. El más alto menos el más bajo. Seis menos cuatro, dos. Y me quedó dos positivos. No se asusten si no se entienden, porque esto es como un buen ejercicio o no se va a acostumbrar. Siguiendo la misma idea, menos tres más uno, son signos distintos. ¿Qué es lo que busco? El número más alto. El número más alto es tres. ¿Qué signo tiene? Negativo. Así que sí que el resultado tiene que ser menos. ¿Y qué es lo que hago después? Números. Al tres de recto uno y me queda dos. Porque si no hubiéramos dicho que quedaba el dos, negativo. Y esa es la generalización. Es decir, de esa forma ustedes van a poder hacerlo ejercicio sin usar la recta novia. Si no se tiene confianza todavía, pueden usar la recta, no hay problema. Por el momento, porque todavía estamos con número ocho. El problema es cuando empezamos a calcular con millones. No, mentira, nunca trabajo con número estándar. Pero sí, con muchos números. Así que ya se pueden hacer idea de que la próxima semana, sería el otro lunes, ya sea, no sé si va a ser presencial o va a ser Zoom, pero ya la próxima semana vamos a empezar a hacer ejercicio y empezar a soltar la mano sobre esto. Gracias. 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 Gracias.